¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Creo que ya va siendo hora de que analicemos la nueva colección de alquimia, en este caso dedicada a Kamigawa, que ya salió hace unas semanas. Y como cada ocasión, cada nueva colección que vaya saliendo de Magic, aproximadamente un mes después del lanzamiento de la colección, saldrá este pequeño pack de 30 cartas adicionales dedicadas a alquimia. ¿Qué es alquimia? Alquimia es un formato idéntico absolutamente en todo a estándar, salvo que en alquimia hay una serie de cartas extras, que son estas que estáis viendo aquí, que son exclusivamente digitales para este formato de alquimia y también son válidas en histórico. Y además en alquimia hay cartas de estándar que están bufadas o nerfeadas, es decir, potenciadas o empeoradas, para reajustarlas a lo que debería ser lo correcto en un formato sano, supuestamente. Bueno, tenemos 30 cartas. No sabía si hacer este vídeo. Ya lo sabéis que alquimia, yo cuando salió dije que va a ser el formato perfecto, porque realmente el formato, el juego que ofrece, es el formato perfecto. Es un nuevo Magic, es un nuevo Magic digital, año 2022. Magic evolucionado, mejorado y perfeccionado. También es cierto que es un poco criticable, que cuando salió alquimia hace 3 meses, lanzaron cartas muy poderosas, muy buenas, y luego las nerfearon todas. Eso estuvo feo, porque fue una especie de estrategia comercial para hacernos comprar la colección. Ahora, en esta nueva alquimia, vuelve a ocurrir lo mismo. Las cartas son bastante, bastante buenas. Esperemos que no reciban muchos nerfeos las cartas que estamos comprando, porque alquimia, el problema que ha tenido, y yo creo que es principalmente de lo que viene, el gran rechazo por parte de toda la comunidad magicera, es el tema de, bueno, hay dos razones. La primera es que es un contenido digital, ¿de acuerdo? Y que, por tanto, rompe un poco los esquemas de Magic. Magic es un juego histórico. Magic tiene 30 años, prácticamente. Entonces, Magic se creó en los años 90, cuando no existía internet, o prácticamente no había internet, no había prácticamente ordenadores en las casas, y lo digital era algo muy ajeno a nosotros. Así que sus mecánicas eran puramente presenciales, puramente físicas. En cambio, Magic Arena nos ha proporcionado la forma digital de jugar a Magic, y alquimia es el grado máximo de esto. Alquimia quiere decir que vas a poder, yo qué sé, hacer interacciones con las cartas y con el juego que no se podían hacer antes en formato presencial o físico. Entonces, es una de las primeras cosas que yo creo que no le gustan a la gente. Y la segunda cosa y principal es la razón económica. Hace tres meses, nos sacaron una alquimia que no fue de 30, sino fue de 60 cartas adicionales a las propias de la colección. O sea, es decir, salió la de Innistrad, que fueron 60 cartas, y yo era, bueno, vosotros todos nos habíamos dejado ya un montón de dinero en Innistrad para tener todas las cartas, los mazos, etcétera, etcétera, y resulta que de repente, sin avisar y sin nada, de un día, literalmente de un día para otro, sacaron una colección de 60 cartas, que dices, madre mía, otra colección. Ah, pero es pequeña, son solo 60 cartas. Ah, pero aquí viene el gran problema. Casi todas las cartas eran raras o míticas. Creo que de las 60, 50 eran raras y míticas, lo cual rompe todas las proporciones de Magic. En Magic, más o menos en cada colección, hay un tercio de la colección de cartas raras y míticas, un tercio de poco comunes, también llamadas infrecuentes, y un tercio de comunes, de modo que es más o menos fácil conseguir una buena cantidad de cartas de esa colección. Sin embargo, en estas alquimias, nos han sacado un 85% de cartas raras y míticas, un 15% de poco comunes, y 0% de comunes, porque ni siquiera hay comunes. Y eso es, yo creo que, el mayor desastre de esto. Es cierto que la primera tanda fueron solo 60 cartas, y que de aquí en adelante ya van a ser 30 siempre, 30 que tenéis aquí delante. Bueno, no están todas aquí delante, son 30 en total si movemos la página. No están todas, como digo, aquí delante. Están 30 en total. Lo que digo es que, de las 30, 25 son raras y míticas, y ya va a seguir esta proporción en el futuro, ¿vale? Dado que la semana pasada nos hicieron un anuncio muy malo acerca de la economía de Magic, decían que lo iban a cambiar, no cambiaron nada, sino que sacaron algo casi peor, lo de los bundles estos, los packs de 50 dólares para 12 comodines raros y 4 míticos, que es escandalosamente caro, y además sin otra opción, no tenemos la opción de pagar 3 dólares para conseguir un par de comodines, no, no, o pagas 50 o nada. O sea, es decir, es terrible la economía de Magic Arena, es muy injusta, y bueno, por eso yo estoy promoviendo un nuevo formato llamado Free Arena, que se va a jugar con un límite de 10 raras y 4 míticas, lo cual lo deja dentro de lo que sería considerable Free to Play, ¿no? Ese formato nuevo que estamos creando. Bueno, entonces yo por eso tenía dudas de si hacer este vídeo o no hacerlo. De hecho, he esperado incluso unos cuantos días. Hoy es martes 22 de marzo, cuando la colección salió el pasado jueves, y yo ya pensaba no hacer este vídeo, porque dije, si es que la comunidad realmente ha perdido todo el interés y las ganas por alquimia. De hecho, incluso están molestos hasta porque alquimia también influye al formato histórico, o sea, también afecta a histórico-histórico, que era un formato que le gustaba mucho a la comunidad, se lo han cargado, entre comillas, metiendo también estos nerfs, buffs y cartas de alquimia, haciendo que ya no sea la misma esencia de lo que era histórico antiguamente. Bueno, entonces yo por eso estaba dudando si hacer o no hacerlo, pero la verdad es que últimamente he recibido bastantes comentarios, oye, ¿no vas a analizar la nueva colección de alquimia? He dicho, venga, vale, sí, la analizaremos. Al fin y al cabo, aunque sé, estoy seguro de que este vídeo va a tener pocas visitas, porque es un contenido que no interesa tanto a tanta gente, mi compromiso va más allá de, ah, tengo que conseguir muchas visitas, tengo que conseguir muchos subs, tengo que ganar mucho dinero, eso es lo de menos. También tengo una responsabilidad con la comunidad, tengo que ofrecer a la comunidad el contenido más variado y más completo posible. Y es cierto que este vídeo, pues hay que hacerlo, aunque ya estaba yo pensando no hacerlo. Como podéis ver, no tengo las cartas, o sea, no he comprado ni un solo sobre, excepto regalaron tres sobres de esta colección. El código os lo dejo debajo del vídeo, en la descripción, ¿de acuerdo? El código para que podáis ir a la tienda, lo canjeáis y os dan tres sobres de esta colección, pues tengo las cartas de los tres sobres y ya está, no he comprado ningún sobre más. Y de hecho, hasta que no cambien la economía de Magic Arena, no pienso comprar ni un sobre más de alquimia, ¿vale? No voy a invertir ya ni un euro más en una colección, en un formato que no sé qué futuro va a tener, porque ya han anunciado que dentro de un mes o dos meses, no sabemos nada, van a sacar otro nuevo formato para Magic, para Magic Arena y para Magic Presencial. De hecho, va a ir ligado el de Magic Arena y el de Magic Presencial. Entonces digo, ¿qué quieres? ¿Que me gaste aquí cada tres meses una fortuna de dinero en nuevos formatos que te vas inventando, que te vas sacando de la manga, que parece que van improvisando sobre la marcha todas las decisiones que toman? Y que lo mismo invertir ahora dinero en alquimia diciendo dentro de tres meses que no, alquimia ya lo quitamos, ahora jugamos otro formato, entonces digo, ¿para qué me he gastado dinero en alquimia? Por eso yo ahora mismo estoy bastante reticente, estoy bastante, digamos, preocupado por el futuro de este formato, no sé a dónde va a ir a parar, pero vamos a analizarlo, porque al fin y al cabo es mi responsabilidad y es lo que tenemos que hacer. Así que venga, rápidamente, que me he entretenido mucho con la intro, vamos a por lo que son las cartas. Compañero Filo Pulgada, por un mana blanco es un 1-1, es una de estas criaturas nuevas súper chulas que son criatura y a la vez equipo, la palabra reconfigurar quiere decir que se convierte en un equipo que pasa a equipar a otra criatura y lo que le da la otra criatura a la criatura equipada es más uno, más uno y además dice siempre que se anexe a una criatura sacas una copia de este compañero Filo Pulgada que a la vez va a ser igual, exactamente igual en todo, se puede volver a equipar sobre otra criatura, pero con una salvedad pierde la habilidad de copiarse a sí mismo, ¿vale? O sea, digamos que esta carta es un 2x1, me parece que es bastante buena sencillamente porque tú juegas una carta que va a contar como 2 en el momento en el que la reconfigures sobre otra criatura, o sea que está genial y todo lo que sea 2x1 en Magic siempre es muy valioso, y este es el caso. Es una criatura, es artefacto, lo cual es útil, es un equipo que dopa a tus otras criaturas con un más uno, más uno y ante una ira de Dios, un removal masivo, mueren las criaturas, pero esto al no ser criatura, deja de ser criatura cuando está equipando, dejaría de equipar criatura y volvería a ser criatura, digamos como que se saltan los efectos iras de Dios y creo que eso también es bastante valioso, muy buena carta, muy bonito, el diseño de las criaturas equipo me gusta mucho, introducido por cierto en la propia Kamigawa y parece que lo van a continuar con esta alquimia, así que muy contento con esta carta sinceramente. Fragmentar la realidad, por cierto os aviso, la mayoría de las cartas no las he visto, es que no le he prestado atención a esto por los motivos que os he comentado antes, pero esta sí que la he visto y me parece una cartaza monumentalmente buena, fragmentar la realidad, por un mana blanco instantáneo, por un mana blanco a velocidad instantáneo, exilias artefacto, criatura o encantamiento, ya está, que no sean ficha, cuidado eso sí, que no sean ficha, pero exilia por un mana blanco a velocidad instantáneo cualquier artefacto, criatura o encantamiento, ¿vale? No dice del rival, dice objetivo, o sea, puedes hacértelo a una, a un permanente tuyo o del rival, ¿por qué digo esto? Esto es muy importante por su segunda parte del texto, su controlador, que puede ser tú o el rival dependiendo del controlador, pone en el campo de batalla girada una carta de criatura al azar con menor valor de mana de su biblioteca, ¿qué significa esto? Que bueno, que el rival al fin y al cabo no va a perder el permanente, ¿vale? Porque tú exilias un artefacto, una criatura, un encantamiento de coste 4, por ejemplo, por decir un ejemplo, y el rival o el controlador, que puede ser tú, aquí da lugar a combos, puedes buscarte estrategias con tu mazo, puedes buscar en tu mazo una criatura, obligatoriamente tiene que ser criatura irada, al azar de tu mazo, eso es el problema, que es al azar, de menor valor que la carta exiliada, ¿vale? En cualquier caso, la carta es buenísima, porque si el rival, por ejemplo, no tiene criaturas, no busca nada, porque no tiene nada, ¿de acuerdo? O si no tiene criaturas de menor coste que lo exiliado, exiliado también. Y de otra manera, si yo le exilié un artefacto, un encantamiento, a una criatura importantísimos de coste 3 y el rival se busca una criatura que tiene que ser de menor coste, de coste 1 o 2, probablemente sean muy poco relevantes y vas a salir ganando. La carta me parece que es buenísima y se le pueden buscar mil sinergias, mil estrategias para hacerlo a ti mismo y mil situaciones en las cuales es realmente muy buena. También este toca habrá situaciones en las que no sea buena. Si el rival tiene una criatura que es de coste 6 y se la exilias con fragmentar a la realidad, le puede salir, porque es aleatorio, también es cierto, pero le puede salir una criatura de coste 4 o 5 que sea incluso mejor que la de coste 6 que la hemos exiliado, pero en muchas ocasiones como es aleatorio vas a salir beneficiado con esto, ¿vale? Su controlador pone en el campo de batalla girada, además girada, una carta de criatura al azar, con menor valor. ¿Veis? Esto en Magic Presencial, Magic Físico no se puede hacer porque tú no puedes en el mazo de 60 cartas seleccionar solo las 20 criaturas, ¿vale? Y entre las 20 criaturas elegir una al azar. Hombre, a ver, por poder se puede hacer, pero sería mecánicamente tan inviable que eso era algo, es una habilidad, como os decía, es una carta que solamente puede existir digitalmente, ¿no? Carta buenísima también. Las dos primeras cartas me parecen buenísimas y obviamente fragmentan la realidad incluso mejor. Piloto de Libélulas. Por un mana blanco es un piloto zorro 1-1 que cuando entra en juego conjuras, es decir, te pones directamente en tu mano una carta llamada Armadura de Libélula que es la que tenéis ahí a la derecha que de por sí ya es una buena carta. Por tres es un 3-2 que se tripula solamente por uno y que además vuela. Además, este piloto de Libélulas es un... tripula por fuerza dos más, más de... O sea, dos adicionales, quiero decir, tripula por fuerza tres, digamos, de base así, de primeras. Entonces, para un mazo de vehículos es una cartaza. Ahora bien, ¿serán viables los mazos de vehículos en alquimia? Habrá que verlo, pero en sí la carta es bastante buena, muy bonita, bien diseñada y con ventaja de cartas. Lo que digo siempre, 2 por 1. La conjura en tu mano tienes que pagar tres y ponerla en juego la Armadura de Libélula pero ya se tripula automáticamente por el propio piloto. Se tripula solamente por uno y el piloto tripula por tres. O sea, te puede tripular cosas mucho más caras, de hecho. Así que muy bien esta carta. Kami de la transmutación por dos es un 2-2 Espíritu. Este sí que lo he visto también y me parece una cartaza impresionantemente buena aunque no lo parezca. Cuando entra en juego o cuando deja el campo de batalla eliges una de las dos opciones. Cada permanente de tu mano se convierte en encantamiento además de sus otros tipos o en artefacto además de sus otros tipos. Eliges la opción. La carta es mucho mejor de lo que parece porque hay ciertos mazos de artefactos o de encantamientos que cuando tú juegas artefactos o cuando juegas encantamientos se disparan habilidades o ocurren cosas. Por ejemplo, mis criaturas ganan más uno o más uno o lo que sea. Bueno, pues con este Kami todo vas a poder convertirlo en el tipo de permanente que tú necesites cuando entra en juego y cuando se va también. Así que todos los permanentes de mi mano pasarán a ser artefactos o encantamientos lo que tú decidas. Incluso las tierras los artefactos los encantamientos todo lo que sea un permanente las criaturas todos los permanentes que tuvieses en tu mano pasarán a poseer dicho tipo de permanente encantamiento o artefacto el que tú necesites para tu mazo para la sinergia de tu mazo si tienes más copias del Kami de la transmutación en mano esas criaturas también todas las criaturas o sea, es decir realmente muy poderosos sobre todo yo pienso sobre todo en las tierras las tierras creo que es el caso más obvio las tierras no tienen tipo artefacto o tipo encantamiento nunca, ¿no? Bueno, casi nunca. Bueno, pues con esto sí así que la carta es realmente mucho mejor de lo que parece ya sé que por dos es un dos pero es que es lo de menos no importa que por dos sea un dos lo importante es que convierte tus permanentes de tu mano en el tipo de artefacto o encantamiento que necesites dependiendo de tu mazo y generar muchas sinergias con ello realmente muy buena esta carta mejor de lo que parece caballería jinete de polillas por cuatro es un dos dos vuela y las otras criaturas que controlas obtienen más uno más uno wow por dos un dos dos que le da más uno más uno a tus otras criaturas está muy bien es algo que ya hemos visto ¿vale? lo que pasa es que lo hemos visto en modo tribal por ejemplo un vampiro que es por dos un dos dos y que le da más uno más uno a tus otros vampiros un trasgo que por dos es un elfo que por dos es un dos dos o sea, es decir cosas similares a esta no exactamente iguales pero similares a esta lo hemos visto en muchas ocasiones esto se lo da a todas las criaturas que tengas que no sean ellas mismas a todas las otras criaturas no obliga a que sean por ejemplo samuráis o humanos o trasgos o elfos pero tampoco es tan diferente en el fondo porque si estás jugando un mazo de elfos todos son elfos si estás jugando un mazo de trasgos todos son trasgos si estás jugando un mazo de humanos todos son humanos ¿no? ¿entendéis? quiero decir que no es tan bueno como pueda parecer está muy bien ¿vale? y además cuesta cuatro pero te cuesta dos menos si cuando lanzas este hechizo no tienes otras criaturas en tu mano o si las únicas otras cartas de criaturas que tienes son más caballerías jinetes de polillas entonces la criatura no me parece mala del todo ¿vale? por dos un dos dos vuela si la puedes jugar por dos de mana en lugar de por cuatro pero claro requiere un mazo con o muy pocas criaturas de verdad en el mazo lo cual contradice su propia habilidad de dar más uno más uno a las otras criaturas o bien un mazo de tokens de fichas ahora mismo en Magic Arena no hay prácticamente ningún mazo de fichas de tokens que sea bueno ¿no? que pongas las criaturas pero con hechizos digamos con otros hechizos pero quizás esta criatura podría ayudar bastante en ese sentido y si no tiempo al tiempo porque esta carta acabará siendo jugable en algún mazo de fichas como os digo tú llevas cuatro caballerías jinetes de polillas que las vas a jugar por dos manas blancos y das más uno más uno a tus siete fichas uno uno vuela que tenías ya en mesa previamente o lo que sea ¿no? ya me entendéis ¿no? carta que no es mala para un mazo yo creo que es obviamente para un mazo de fichas un mazo que no juegue criaturas realmente que lo que juegue sea únicamente de criatura la caballería jinetes de polillas y todo lo demás del mazo sean formas de generar criaturas pero que no sean jugando la criatura desde la mano sino poniendo fichas en juego o cosas por el estilo una carta muy chula muy interesante sin duda doble holográfico por un mano azul es un uno uno criatura ilusión que pagando uno azul lo puedes exiliar de tu mano ¿vale? o sea no lo vas a querer jugar nunca por un mano uno uno ¿para qué quieres esa caca de bicho? esta criatura es para exiliarla desde tu mano pagando un mano azul y entonces eliges una carta de tu mazo digo de tu mano perdón ojalá fuese tu mazo de tu mano y creas un duplicado de ella así que este doble holográfico es una especie de una especie de tengo una criatura muy buena en mano que sería muy buena en esta situación pues la copio la duplico esta criatura es un poco más complicada de hacerla viable de hacerla buena yo creo que en un mazo que tenga muchas criaturas con diferentes funcionalidades por ejemplo esta criatura quita cartas de la mano esta criatura mata criaturas del oponente esta criatura me hace robar cartas entonces con el doble holográfico podrías decir ah pues mira como el rival tiene una criatura en mesa voy a copiarme la que mata criaturas como el rival no tiene cartas en mano no voy a copiarme la que quita cartas de la mano como necesito robar cartas me copio la que roba cartas en ese tipo de mazos pues podría podría funcionar el problema es ese que es una carta una carta digamos que de las que hemos visto hasta ahora me parece la más floja de acuerdo no la veo mala del todo la veo con esa funcionalidad y esa utilidad pero es la más floja de las que hemos visto hasta ahora porque a veces va a ser muy buena y a veces va a ser muy mala imaginad que no tiene criaturas en mano entonces dices pues este doble holográfico es por un 1-1-1 toma que lo juego vas no vale para nada así que es el problema que tiene que es a veces bueno y a veces inútil totalmente ¿no? interesante como mínimo piloto experimental por un mano azul un 1-1 con rebatir 2 es decir hay que pagar 2 el rival tiene que pagar 2 más para que su hechizo o habilidad que le hace objetivo no sea contrarrestado o sea bueno el bicho se protege ¿vale? de esta manera por un 1-1-1 y puedes pagar un mana azul y descartar 2 cartas que es un coste altísimo ¿vale? o sea pagar un mana azul y descartar 2 cartas y además has tenido que jugar también este bicho caca que es malísimo por un 1-1-1 para seleccionar del libro de hechizos del piloto experimental una carta el libro de hechizos es cada carta tiene su propio libro de hechizos ¿vale? el libro de hechizos del piloto experimental y de todas las cartas es un conjunto de 15 cartas en total que vamos a ver aquí bueno las voy a ir pasando rápidamente no me voy a poner a explicarlas ¿vale? son todas vehículos algunos mejores algunos peores pero este piloto experimental tripula por fuerza 2 más de la que tiene o sea tripularía por fuerza 3 de modo que casi todos estos vehículos que estáis viendo que estoy pasando los va a poder tripular la inmensa mayoría de ellos de hecho ¿me os pasa alguno que no pudiese tripular? ahora que lo pienso espérate no, no, no todos son tripular ah no, mira, sí, verdad no todos este es tripular 5 para tripular lo que tienes que hacer es girar criaturas con fuerza x o más donde x es el coste del tripular ¿no? teniendo en cuenta que este piloto tripula por 2 más tripula por fuerza 3 bueno, ya eso ya las he pasado a todas ¿no? bueno, una carta interesante como digo como he dicho antes para el mazo de vehículos ya hemos visto antes la piloto de ibérolas que puede ser interesante y ahora vemos el piloto experimental será ay, me estoy dando cuenta de que estoy tapando de que he tapado la carta de que he tapado un poco el texto de la carta y que a lo mejor no lo habéis podido ver del todo vale, ahora sí ¿no? ¿esta ya la visteis antes entera? yo creo que sí se vio más o menos ¿no? a lo mejor lo que debería hacerme es más pequeñito ay, qué pequeñito mira, ya está me hago más pequeñito y yo creo que así ya no estrobo y me quedo en el mismo sitio no había tenido esto en cuenta la verdad vale, ahí está por un azul un 1-1 ahora ya habéis visto el texto entero de esta carta y de la anterior correcto como digo mazo de vehículos en alquimia no lo sé Rick parece falso pero no lo descartemos del todo quiero decir que no son demasiado buenas como para crear un mazo de vehículos solamente por estas dos cartas ya tendría que ser azul blanco ¿no? ¿interesantes? son interesantes ¿por qué? 2x1 2x1 son dos cartas que son 2x1 automáticamente por un solo maná además y que además tripulan por fuerza 2 más de la que tienen encima tripulan muy bien quién sabe si esto podría ser viable y competitivo habrá que verlo en las próximas semanas examinador de rostros por 3 es un 3-1 que siempre que el examinador de rostros o una criatura a la que esté equipando el examinador de rostros entiendo que es eso haga daño de combate a un jugador conjuras un duplicado de ese permanente en tu mano o sea te pones una copia de o bien el examinador o bien la criatura que estaba equipada en tu mano es un poquito carillo solamente aguanta uno se reconfigura solamente por uno pero es un equipo que no lo veo del todo es una carta es interesante lo que hace la habilidad es muy interesante pero en muchas ocasiones copiarte otro examinador de rostros o sea copiarte por 3 de mano otro 3 de sumo en mano tampoco es relevante y a veces sí o sea a veces te vas a copiar una criatura que tengas en mesa muy buena y dices genial me pongo otra copia en mano pero ya digo el coste merece la pena yo creo que no no creo que sea una carta súper relevante para las próximas semanas de hecho junto al doble lo gráfico de momento son las dos cartas más flojas que he visto luego las dos de vehículos me parecen como mínimo interesantes para el tema de vehículos y caballería genetepolilla me parece que es una carta decente para el mazo específico de fichas que os comentaba antes el kami me parece una carta excelente muy buena se va a jugar mucho en mazos de artefactos o en mazos de encantamientos porque lo convierte todo en artefactos o encantamientos y luego buenísima 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 el fragmentar la realidad que ya me he visto que es una auténtica cartaza compañero filopulgada verá juego puede ser que vea juego tampoco es una cartaza brutal no la veo mucho mejor que por ejemplo la caballería genetepolillas por ejemplo de ese nivel para un mazo de una monoblanca agresiva simplemente sería la cuestión está muy disputado el hueco para que esto se llegue a jugar en algún mazo porque es que los monoblancos agresivos en alquimia o en estándar o en histórico en cualquier formato tienen muchísimo nivel es muy difícil que esta criatura vaya a entrar pero mala no era y bueno además es artefacto quizás es lo más interesante que tiene vale y por último de esta primera fila me faltaba la roba hechizos de los futuristas que por 3 es un 3-2 con destello tipo de criatura hechicero y pueblo lunar pueblo lunar es un tipo de criatura cuando entra al campo de batalla conjuras de tu mano un duplicado del hechizo objetivo un hechizo es solamente hechizo cuando está en la pila es decir cuando tú lanzas un hechizo o el rival lanza un hechizo sabéis que Magic Arena digamos como que para la prioridad para que los jugadores puedan responder entonces cuando veis que está es como esperando el hechizo a resolverse ahí es donde es un hechizo en cualquier otro sitio si está en tu mano es una carta si está en juego es un permanente si está en el cementerio es una carta si está en el mazo es una carta todos son o cartas o permanentes salvo cuando están en la pila esperando a resolverse que son hechizos o bueno también puede ser que en la pila haya una habilidad de alguna carta pero en este caso se refiere a un hechizo que está a la espera de resolverse o sea imagina que el rival juega mira pues fácilmente para no complicarnos juega una caballería jinete de polillas vale pues tú en respuesta con la caballería en la pila esperando a resolverse tú puedes jugar cosas en respuesta y el rival también puede jugar cosas en respuesta bueno pues juegas la roba hechizos de los futuristas que tiene destello precisamente al tener destello se puede jugar a velocidad instantánea por eso puedes responder con una criatura de esa manera entonces pones el 3-2 y cuando entra en juego esta roba hechizos conjura a tu mano un duplicado del hechizo que estaba en la pila vale lo puedes hacer con hechizos tuyos o con hechizos del rival vale porque no especifica y esa carta la carta que duplicas en tu mano gana puedes usar mana como si fuera mana de cualquier color para lanzar este hechizo de forma perpetua es que me parece una carta muy buena muy buena porque vas a poder jugar el hechizo con cualquier tipo de coste solo primero y lo segundo si el rival ha jugado un hechizo muy bueno lo vas a poder poner en tu mano y vas a poder jugarlo o si es tuyo el hechizo y quieres una copia de él para ponerle la mano y volver a jugarla más adelante pagando el mana correspondiente que sea bien y además pones por 3 un 3-2 en juego no sé hasta qué punto esta carta va a ser buena desde luego tiene una habilidad muy muy chula veis esto tampoco se podría hacer en magic presencial en magic físico porque tendrías que ponerte en mano una carta que hiciese de ficha de copia de eso que has copiado y tal en cualquier caso la carta me parece súper interesante veremos si ve el juego ¿sabéis dónde puede ver juego esta carta? lógicamente en mazos de blinqueo mazos de pestañeo que llamamos son los mazos que sacan criaturas y las devuelven al juego si tú sacas la roba hechizos de los futbolistas y vuelve al juego su habilidad vuelve a dispararse de modo que puedes volver a copiar otro hechizo que esté en la pila y ponértelo en la mano y eso sería muy muy molón muy bueno ¿mazos de blinqueo hay? ¿mazos de pestañeos hay? sí hay algunos mazos y sobre todo en histórico son buenos ahora mismo yo creo que en alquimia pues por ejemplo no son habituales pero espérate que salgan cartas de ese estilo para que los empecemos a jugar bueno extractor de saiba por 4 es un 2-2 es ninja y humano de tipos de criatura y también tiene destello como la criatura anterior te cuesta 2 menos de lanzar este hechizo o sea puede ser por 2 azules un 2-2 destello si no hay cartas de instantáneo o de conjuro en tu mano ya sabéis donde va a encajar más este tipo de criatura en un mazo que tenga pocos conjuros pocos instantáneos o ninguna de las dos cosas ¿vale? porque si no ya cuesta 4 bueno el caso es que dice que cuando entra en juego regresas el instantáneo o conjuro objetivo de tu cementerio a tu mano ¿vale? estupendo o sea hay ventaja de cartas por 2 es un 2-2 destello lo puedes jugar en cualquier momento ninja y humano que son buenos tipos de criatura además y te da una pequeña ventaja de cartas porque te deja pillar de tu cementerio el instantáneo o el conjuro que desees y si fuera a morir en vez de eso lo barajas en tu mazo no se queda en el cementerio nunca ¿no? si se muere pues en el guardia al cementerio lo barajas de nuevo en el mazo una carta bastante interesante mucho peor por ejemplo que la caballería jinete de morillas la veo más interesante esta porque por 2 tienes un 2-2 vuela que para un mazo de fichas topar más 1 más 1 a 2 tus criaturas me parece una habilidad tremenda en cambio esto depende de que no tengas instantáneos o conjuros en tu mano ¿vale? para que cueste solamente 2 porque por 4 de mano un 2-2 no es competitivo y si no tienes conjuros instantáneos en tu mano pero si en tu cementerio es un poco complicado es un poco extraño ¿no? así como que es un poco contradictoria la carta ¿no? esta diréis no pero esta también es contradictoria con las criaturas pero es diferente porque tú puedes tener un montón de criaturas sin llevar criaturas en tu mazo porque tienes cartas que ponen fichas de criaturas en cambio no existen las fichas de conjuros instantáneos bueno sí que pueden existir pero no es no es lo normal no hay casi forma de hacer eso entonces esta no tiene tanto sentido o sea recuperas instantáneos o conjuros del cementerio pero no puedes tenerlos en tu mano para que esto cueste solamente 2 de hecho por 2 un 2-2 destello es un poco inútil en sí ¿no? o sea ¿para qué quieres por 2 un 2-2 con destello? ¿qué ganas con ello? prácticamente nada y ya por 4 de maneras la ruina en cambio esto incluso por 4 por 4 que no va a ser nunca por 4 siempre por 2 porque va a ir en un mazo que no lleva criaturas por 2 un 2-2 vuela más 1 más 1 a todas estas otras criaturas ojo poca broma con eso la veo mucho más situacional ya digo estoy haciendo mi análisis personal de esta colección la mayoría de las cartas es la primera vez que las veo y pueden ocurrir 2 cosas puede que lea mal algún texto es muy fácil leer mal un texto que tiene tantísimas líneas y que no tengo aquí a nadie que me pueda echar una mano o corregir en el momento entonces puedo leer mal algún texto mal o puede que haya alguna interpretación que no me ha dado cuenta digo ah no pero espérate porque esto hace sinergia con no sé puede ocurrir eso vale entonces vosotros ahora estaréis viendo el vídeo con más perspectiva con más tiempo más calma vais a poder analizarlo mejor y a lo mejor veis alguna cosa que yo no he prestado atención a ella o me he saltado o incluso que he leído mal debajo en los comentarios en el vídeo me lo podéis decir pero a priori yo no veo que esta carta pueda ser demasiado buena oferta mejor por X y azul es un conjuro que pones bueno dice pon en el campo de batalla bajo tu control una carta de criatura al azar con valor de X o menos de la biblioteca del oponente objetivo vale tiene una fuerza y resistencia a base de XX y gana la habilidad de rebatir uno de forma perpetua vale entonces yo wow es súper interesante es súper interesante porque esta carta es muy buena de hecho es muy muy buena no siempre no contra cualquier mazo pero imaginad que el rival solo lleva solo lleva yo que sé una carta brutísima pensad en alguna criatura monstruosamente poderosa pero no por sus estadísticas no porque sea un 10-10 un 8-8 sino porque aunque sea un 1-1 pero que tenga una habilidad buenísima pues si el rival solo lleva criaturas de ese estilo o esa criatura en su mazo porque no lleva más criaturas que esas tú puedes pagar por ejemplo 2 de maná por este hechizo y entonces la pones en juego como un 1-1 con rebatir por 2 de maná con sus habilidades y ya digo sus habilidades pueden ser tremendamente poderosas ¿no? entonces contra algunos mazos es que ahora mismo no se me ocurre ningún ejemplo que pudiésemos poner de una criatura que cueste 6 o 7 u 8 o 10 de maná y sea da igual un 1-1 un 2-2 un 3-3 que no sea lo importante es lo que quiero decir sino que diga cuando entra en juego ganas 8 turnos extras o ¿sabéis lo que quiero decir? pues si el mazo del rival lleva criaturas de ese estilo o mejor aún si solamente lleva por ejemplo un Ulamog o un Behemoth Casco Crater o alguna criatura poderosísima te da igual que sea un 1-1 o incluso en algunos casos 0-0 y que se muera si lo que haces al entrar en juego por ejemplo entonces ya digo esta carta es bastante bastante molona no vale contra cualquier mazo es una carta de banquillo contra ciertos mazos pero de luego ya digo es divertidísima es muy buena carta por ejemplo si sabemos que el rival solo lleva mira me vale este ejemplo voy a usar hoy de ejemplo todo el rato la caballería jinete de polillas si sé que el rival lleva un mazo de tokens y que todas sus criaturas su única criatura es la caballería jinete de polillas yo por 2 de maná X igual a 1 y el maná azul puedo ponerme en mesa un una caballería jinete de polillas 1-1 pero que le da más 1-1 a todas mis otras criaturas e imaginad que al hacer esto yo tenía un montón de criaturas en mesa es lo que quiero decir o sea es un ejemplo un ejemplo que se me ocurre así a bote pronto pero que puedo hablar con criaturas muy poderosas dragones que hacen cosas brutales yo que sé criaturas que al entrar en juego hacen cosas sobre todo es cuando más va a funcionar esto y que su estadística XX sea un 1-1 un 2-2 un 3-3 sea lo menos relevante también es cierto que si tienes 10 de maná pues juegas oferta mejor y pones un 9-9 al azar de su mazo que lo mismo encima es una criatura que hace otras cosas y que es buena que tiene buenas habilidades o lo que sea realmente la carta me parece fascinante vale además rebatir uno pequeño detalle extra pero mira se agradece una cartaza muy buena hurto en la subciudad por incolor y negro tenemos un conjuro que dice que el oponente objetivo descarta una carta vale él elige la que se descarta luego puede descartar una carta adicional vale ¿quién va a querer hacerlo voluntariamente? seguimos leyendo si no lo hace conjuras un duplicado de una carta al azar de su biblioteca en tu mano o sea esta carta siempre es un 2x1 o bien el rival se descarta dos cartas o bien el rival se descarta una carta y te regala a ti una carta al azar de su mazo la que pones en mano y vas a poder jugarla con el maná de cualquier color ¿de acuerdo? la veo muy buena este hurto en la subciudad y no sé es que por 2 de maná un 2x1 automáticamente por 2 de maná un conjuro que hace esto o sea no veo que mazo negro no podría hacerle un pequeño guaco a esta carta sinceramente es que no pierdes nunca siempre como mínimo es un 2x1 y además imaginad que el rival estaba pensando esto si el rival no tiene cartas en mano no pasa nada porque como no puede descartarse tú te conjuras en tu mano al azar una carta de su mazo que vas a poder jugar con cualquier color o sea en el peor de los casos si el rival ya no tiene cartas en mano por 2 de maná te pones una carta en tu mano al azar del mazo del rival que puede ser muy buena o muy mala ya lo sé pero es robar una carta extra como un ciclo como un ciclar muy buena carta saboteadora del enjambre por 2 es un 2x1 con ninjitsu 2 y que tiene toque mortal siempre que hace año de combate a un jugador conjuras una carta llamada escarabajo del virus en tu mano que el escarabajo del virus es un quitacarta similar a lo que hemos visto antes que por 2 es un 1x1 a ver no está nada mal esta carta hasta que punto es buena pues el tema del ninjitsu es interesante pero de momento no hemos visto que resalte creo que es una carta un poquito más floja que otras que hemos visto en esta colección no me llama demasiado la atención sí que tiene una habilidad interesante 2x1 pero como tiene que hacer daño de combate el ninjitsu no va a ser suficiente ¿qué haces? ninjitsu es malo ¿vale? o sea quiero que entendáis que mucha gente no lo entiende la habilidad ninjitsu tiene una pega no es buena sí claro lógicamente es bueno poner una criatura por sorpresa en juego y atacando evidentemente eso es bueno lo que es malo es que primero hay que pagar el coste de ninjitsu segundo hay que subirse una criatura a la mano tercero y es lo más difícil esa criatura tiene que haber atacado y no haber sido bloqueada para poder hacer ese ninjitsu de modo que al final el ninjitsu es muy complicado que ocurra y en el fondo aunque lo consigas esto es un 2x1x2 que en el mejor de los casos si consigue hacer daño de combate porque a lo mejor el rival te lo mata te lo sube la mano o lo que sea y has perdido un montón de tiempo te pones un escarabajo del virus en mano que tampoco es que sea la bomba ¿sabes? entonces ¿dónde funcionaría bien este bicho? yo creo que podría funcionar bien contra mazos de control por la ventaja de cartas que genera incluso control contra control para banquillos o algo por el estilo pero no es una carta que de primeras llame demasiado la atención o sea demasiado poderosa ¿vale? no es mala del todo ya digo que en esas situaciones de control contra control banquillo y ahí se podría jugar vínculo doloroso por 2 instantáneo por 2 instantáneo robas 2 cartas ¿vale? otro 2x1x2 pero este es instantáneo o sea esto ya me pareció bueno porque por 2 es un 2x1 me parece genial y este es igual o sea empieza igual pero con instantáneo además o sea puedes jugar al final del turno del rival por ejemplo ¿vale? luego las cartas en tu mano que cuesten 3 o más te hacen perder una vida cuando las juegas de forma perpetua o sea vaya para siempre dure lo que dure la partida y pase lo que pase en esa partida siempre que juegues esa carta de costa 3 o más que tenías en mano al lanzar esto después de lanzar esto mejor dicho te va a hacer perder una vida la carta es brutal es buenísima por 2 un instantáneo que te hace robar 2 cartas es brutal y lo otro es una pequeña pega porque es posible que ni siquiera tengas cartas de coste 3 o más en mano y en el pero de los casos cuando la juegues si es que la llegas a jugar esa carta de coste 3 o más te va a hacer perder una vida tampoco pasa nada pagar una o dos vidas por este hechizo o tres vidas incluso sin apuras no es una tragedia no es un desastre esta carta es muy muy buena y lo mismo veo que muchos mazos negros sobre todo los que quieran robar cartas van a hacerle un huequecito a este vínculo doloroso cami del luto por 3 es un 3-2 que siempre que entra en juego la criatura objetivo que controlas estoy tapándolo ¿verdad? me acabo de dar cuenta ahora sí ahora sí que ya no tengo excusa ahora sí que tapo totalmente la imagen ahora sí que me voy a poner en el lado izquierdo porque si no no se va a ver bien creo que sí por 3 es un 3-2 como decía que cuando entra en juego la criatura objetivo que controlas o la carta de criatura objetivo de tu cementerio ganan de forma perpetua siempre que esta carta como es regresa esta carta de tu cementerio al campo de batalla girada vale, vale espérate que no lo he oído mal siempre que una criatura que controlas con mayor valor de maná que esta carta muera entonces regresa esta carta de tu cementerio al campo de batalla girada de forma perpetua básicamente lo que hace es que una criatura de tu cementerio o una criatura de tu mesa cuando estén en el cementerio van a volver al juego siempre que muera de tu mesa una criatura que fuese de mayor coste un poco enrevesado el texto espero que lo hayáis entendido más o menos bien el caso es que por 3 es un 3-2 una criatura que no llama nada la atención es espíritu pero tampoco es tan importante en el color negro los espíritus buenos suelen estar en el azul y en el blanco así que no vas a tener sinergia tribal de espíritus o algo por el estilo generalmente y es tan lento lo que hace sí que es cierto que es bueno lo que hace no sé si podría llegar a ser buscar algún tipo de truco o incluso combos porque es siempre vuelvo al juego ahí está el combo claro si puedes hacer que alguna criatura en mesa de coste mayor muera devolviendo esa al juego y al sacrificar esa devuelvas la que acaba de morir o algo por el estilo podría dar lugar a algún tipo de combo pero desde luego no es una carta que a priori vayas a poder aprovechar en ningún mazo de criaturas es muy lenta muy pesada lo que hace es muy complicado de sacarle realmente partido y es no si me tiran una ira de dios entonces vuelve vuelve que vuelve un bichejo que tenías antes de menor coste que lo que ha muerto o sea siempre va a ser más pequeño por tanto menos relevante y tampoco va a merecer la pena todo el esfuerzo el tiempo y los recursos que dedicas a montar eso así que salvo que haya algún combo loco con esto que ojito cuidado con esto porque huele huele mucho más a combo que a cualquier otra cosa salvo que tenga un combo la carta no la veo demasiado jugable servidumbre del alma el jugador objetivo por tres bueno por tres instantáneo el jugador objetivo sacrifica a una criatura que no sea ficha un poco mala vale porque es el rival el que elige lo que sacrifica pero bueno al menos es que no sea ficha así que ahí ya limita un poquito las cosas cuando lo haga puedes descartar una carta y si lo haces conjuras un duplicado de la criatura sacrificada en tu mano y la puedes jugar con cualquier color vale de forma perpetua vale interesante contra ciertos mazos es un buen anticriaturas contra criaturas que son indestructibles por ejemplo porque al hacerlas sacrificar se mueren vale contra eso podría ser interesante o criaturas que se puedan regenerar también podría valer contra criaturas que sean muy grandes o que tengan algún tipo de antimaleficio o algo que las proteja vale si solamente tienen esa criatura en mesa con la servidumbre del alma te la vas a hacer sacrificar siempre en esos casos de acuerdo bien eso por un lado por otro lado si te descartas una carta te pones una copia de esa criatura en mano ¿sabéis lo que pasa? eso está muy bien está muy bien muy bien la carta realmente lo que hace pero ¿qué es lo que pasa? que tú normalmente en construido en formato construido es alquimia histórico lo que quieres es una anticriatura es que diga mira mato a la criatura ya está pero que lo haga siempre y que lo haga por dos de maná a poder ser o por uno de maná vale entonces para ese tipo de hechizos aunque tienen como mucha tienen un buen sabor o sea te dejan un buen sabor de boca tú lees este texto y dices pues ventaja de cartas bueno ventaja de cartas no porque tienes que descartarte una carta de la mano pero vete a saber lo que sacrifica el rival tienes que descartarte para poder jugar simplemente una copia de eso que quizás no encaja en tu estrategia también es importante las criaturas no se juegan porque sí si el rival lleva una criatura en un tipo de mazo y tú no juegas ese mismo tipo de mazo seguramente la criatura vaya a ser mucho menos útil en tu mazo que en el suyo imagina que su mazo es de elfos por al menos un ejemplo cualquiera si lo haces sacrificar un elfo que hace más uno más uno a los otros elfos a ti que más te da poder jugar ese elfo si tú no juegas elfos ¿no? ¿entendéis lo que quiero decir? o sea que al final este tipo de cartas no acaban viendo juego porque tú prefieres una carta que por dos o por uno de mana preferiblemente digan destruye una criatura y punto y ya está y te aseguras el poder deshacerte de ella pero como te digo no es mala del todo porque el hecho de hacer sacrificar al rival hace que puedas cargarte criaturas que no podrías cargarte de cualquier otra manera ¿no? al menos eso que tiene a su favor o ni consumidor este sí que lo ha visto porque es ni más ni menos que por cuatro un 6-6 vuela amenaza y al final del turno una carta que no sea de tierra al azar de tu mano gana cuando lances este hechizo pierdes tres vidas de forma perpetua o sea al final del turno cualquier carta de tu mano que no sea tierra al azar va a ganar que cuando la juegues vas a perder tres vidas de forma perpetua a ver no está mal recuerdo un poco al yuzan el yuzan por cuatro era un 5-5 que al comienzo de cada turno te hacía perder una vidita esto va a ser similar cuando lances ese hechizo cuando sea vas a perder tres vidas a lo mejor un turno después dos turnos después tres turnos después o lo que sea pero os voy a decir una cosa si alguien piensa que esta criatura es buena hoy en día en Magic es muy difícil de ver que una criatura sea buena simplemente porque peca mucho hace muy poquito teníamos en el color verde y que no se os olvide un... no me acuerdo cómo se llamaba el bicho el gigantosaurio puede ser un dinosaurio que por 5 5 por 5 era un 10-10 y no se jugó no se jugó por 5 un 10-10 ¿vale? diréis no pero es que este tiene vuela y amenaza ojo tiene dos habilidades de evasión es muy bueno va a ser muy difícil bloquearlo efectivamente hay que matarlo o subirlo a la mano o lo que sea bueno el caso es que os voy a poner un ejemplo actualmente en estándar tenemos una criatura vampiro que por 4 es un 5-6 vuela que es casi igual que este pero que además pone fichas de sangre y gana ataque en función de la cantidad de fichas de sangre es decir que puede pegar de 6, de 7, de 8, de 9 de 10 fácilmente cuesta 4 y no se está jugando y no hace perder vidas ¿vale? sí que es cierto que le da fichas de sangre al rival pero no hace perder vidas creo que una cosa compensa a la otra es más o menos similar perder 3 vidas o 6 o 9 vidas este bicho te puede hacer perder un montón de vidas ya digo este bicho no se va a jugar por eso porque puede parecer oh que estadísticas tiene por 4 un 6-6 vuela amenaza es que ahora fijaos que tiempo es como donde quedó el Juzhan Jin que fue la mejor criatura de Magic durante muchísimos años y era por 4 un 5-5 sin habilidades y te hacía perder una vida al principio de tu turno y fue el mejor bicho durante muchísimos años esto es mucho más poderoso que un Juzhan Jin muchísimo más porque es un 6-6 vuela amenaza te va a hacer perder una cantidad de vidas similar quizás más quizás un poquito más de vidas vas a perder que con un Juzhan seguramente con esta carta pero también puedes elegir no perder las vidas basta con no jugar esa carta así que es mucho mejor que un Juzhan Jin y creo que a día de hoy no se jugaría como os digo ya tenemos en estándar no recuerdo el nombre ahora mismo del vampiro pero tenemos un vampiro que es similar a esto y no se juega no se juega por increíble que parezca vale llegamos al color rojo artillero entusiasta por un mana rojo es un artífice trasgo 1-1 que dice que las criaturas modificadas las criaturas modificadas son aquellas que o tienen un equipo encima o tienen algún tipo de contador encima bueno pues tienen la habilidad de amenaza es muy fácil que tus campeonas tengan algún contador o estén equipadas y más aún si construyes el mazo en torno a ello bien pues cuando el artillero entusiasta entra al juego puedes descartar una carta de tu mano si lo haces encuentras una carta de tu mazo con un valor de mana igual al valor de mana de esa carta tiene una habilidad interesantísima la segunda habilidad es la interesantísima porque balas de plata te puedes descartar una carta de coste 2 de tu mano y te buscas en tu mazo cualquier carta de coste 2 de tu mazo ¿qué significa eso? que puedes construirte un mazo que lleve cartas sueltas que lleves yo que sé 7 u 8 cartas de coste 2 o 3 que hagan cosas muy específicas por ejemplo matar criaturas descartar cartas contrarrestar cosas exiliar cementerios pero llevas una década para que con el artillerio entusiasta te las puedas buscar en función de tu necesidad ¿vale? es como decir tengo el banquillo pero ya dentro del mazo y por cierto Magic Arena lleva mucho tiempo queriendo que todo el mundo juegue al mejor de una partida es decir que no haya best of 3 que se llama que no se juegue al mejor de 3 con banquillo sino que llevan ya mucho tiempo o sea mirad las últimas colecciones es solamente la habilidad de aprender que buscaba lecciones del banquillo ya es un indicio de aquello y esto es lo mismo y quien Magic quiere que no juguemos con el banquillo o que el banquillo sea algo a lo que puedes acceder ya en la primera partida y esto no es lo mismo porque no accede al banquillo per se pero lo que hace es que en tu mazo juegues al mejor de una partida con el banquillo ya dentro del mazo y con el artillero te buscas la carta que necesitas en cada momento por ejemplo una carta que destruye artefactos o lo que sea entonces me descarto esta de coste 2 que destruye encantamientos y el rival no lleva encantamientos para buscarme esta que destruye artefactos y el rival se lleva artefactos ¿veis? bastante bueno no sé cuánto juego va a haber y no sé si va a ser el camino a seguir en el futuro para cartas que introducen banquillos en las primeras partidas para que todo el mundo juegue best of one al mejor de una partida no best of three al mejor de tres es una estrategia que lleva siguiendo Magic desde que empezó Magic Arena la de potenciar el best of one que es el formato más jugado de Magic Arena se lo juega el 90% de las partidas que se juegan en Magic Arena son al mejor de una partida por cierto y y es lo que necesita Magic o sea si quiere competir con otros juegos de cartas similares digitales no puedes asumir que las partidas duren 30 o 40 minutos cada una porque son al mejor tres partidas banquillo 50 minutos una hora lo que sea entonces por eso tienen que potenciar este estilo de juego si quieren competir si no quieren competir que sigan con el best of three si quieren que al final jueguen 20 personas a Magic Arena o tengan que apagar el juego y apagar los servidores o que dejen de producir cartas de Magic porque ya no se venden porque hay los 100 boomers que siguen jugando a Magic van a seguir para toda la vida pero para que una franquicia de hoy siga existiendo necesitan millones una base de millones de personas necesitas una base lo más grande posible y eso se conseguirá potenciando el best of one pues esta carta lo hacen muy bien no sé si se llegará a jugar pero desde luego la carta me parece sublime en cuanto al diseño escarabajo de fundición por dos es un 2-2 daña primero que criatura de equipo por cierto puedes equiparla por un solo mana rojo se reconfigura solamente por una mana rojo y da dañar primero o sea por dos un 2-2 daña primero está bien está decente se puede reconfigurar para dar dañar primero y dice que al comienzo de tu mantenimiento una carta de artefacto al azar de tu mano gana que te cueste uno menos lanzar este hechizo de forma perpetua ¡buah! sabéis que han tenido que nerfear varias cartas de este estilo de la alquimia previa por ejemplo el dragón el dragón arasapolos se llamaba el tirano arasapolos lo han nerfeado dos veces dos veces y tiene una habilidad similar a esta en cuanto a lo de al comienzo de tu mantenimiento hace algo la cría de dragonesa también de alquimia no me acuerdo como se llama cachorro cría de dragón creo que se llama bueno no sé como se llame también la han tenido que nerfear una o dos veces también la han nerfeado porque hace algo similar a esto reducir costes de cartas de la mano y esto hace algo similar ¡guau! esta carta para mazos de artefactos me parece que es una pasada muy buena no sé yo si esto van a tener que llegar a nerfearlo porque no lo veo tan bueno tan específico tan concreto como la cría de dragón o como el tirano de rasapueblos que hacían cosas muy concretas y muy buenas y esto es un artefacto al azar de tu mano hace que te cueste uno menos no suele ser el problema de los artefactos el coste quiero decir los mazos de artefactos generalmente o generan mucho maná o los artefactos suelen costarlo poco lo suficiente como para que puedas jugarlos fácilmente no lo veo tan importante en cambio por ejemplo la cría de dragón reducía costes de dragones y ojo un dragón de coste 6 poder bajarlo a 5 o a 4 cambiaba completamente la película hacía que podías jugar en el tercer cuarto quinto turno dragones que no podías jugar hasta mucho más adelante o como decía el tirano de rasapueblos tiene una habilidad similar a esta que pastilleaba las tierras del rival y hacía un montón de daño tuvieron que nerfearlo esto de aquí no veo a priori de primeras que sea una carta que necesite nerfeo que vaya a necesitar un nerfeo en un futuro pero si la veo buenísima una cosa no quita la otra es criatura artefacto y encima equipo o sea es perfecta para un mazo de criaturas de artefacto así que la carta es muy buena no la veo rota como si ocurría con el tirano de rasapueblos o la cría de dragón pero la veo muy muy buena la he estado tocando ¿verdad? no me he acordado vale voy a ponerla de arriba y levitando en la parte de arriba a la derecha perdonadme no me he dado cuenta os la muestro otra vez la he leído os la he comentado pero no la estaréis viendo al completo me he dado cuenta tarde me voy a quedar ahí arriba y así yo creo que no voy a tapar mucho más venga siguiente carta impacto y finio por dos es un conjuro que hace cuatro daños a criatura o planeswalker objetivo vale esta habilidad este mismo coste conjuro y cuatro daños a criatura o planeswalker la hemos visto en varias ocasiones en los últimos años en magica arena vale pero tiene mucho más texto si se hizo daño sobrante de esta manera cuando lances tu próximo hechizo de instantáneo o de conjuro quiere decir que si a la criatura o planeswalker en cuestión le quedaban tres de vida o dos o uno es daño el que te sobra vale es de hasta cuatro lo que te sobre bueno pues dice que el próximo instantáneo o conjuro que lances el impacto ignio es decir esta propia carta el impacto ignio este donde esté hace una cantidad de daño igual al daño sobrante a la criatura o planeswalker objetivo guau es buenísima pensad el rival tiene dos criaturas que son dos dos pues le haces cuatro daños a una como sobran dos de esos cuatro daños los otros dos daños cuando lances tu próximo conjuro o instantáneo el daño sobrante se hace a la otra criatura que aguantaba dos y es más no tiene por qué ser en ese mismo turno puede ser más adelante es tu siguiente instantáneo o conjuro que lances provocará que esta habilidad se dispare es una habilidad tiene un nombre esto desplazada en el tiempo no me acuerdo el nombre exacto pero es eso es una habilidad que se disparará cuando ocurra la siguiente condición la segunda condición que es que lances un conjuro o instantáneo o sea es decir que puedes incluso jugar con eso a largo plazo el rival tiene en mesa un 2-2 ahora se lo matas con esto sobran dos daños esos dos daños se quedan en el pool del daño y cuando a ti te interese lanzas cualquier otro instantáneo conjuro y podrás hacer el daño sobrante dos daños a cualquier otra criatura o jugador estaba leyendo el texto no vaya a ser que puedas hacerlo incluso más repartido no no ya la segunda vez que se hace ya es el daño sobrante se hace a otra criatura y listo os imagináis que fuese que se pudiese subdividir el daño hasta cuatro veces porque son cuatro daños no sé si me habéis entendido lo que quería decir la carta es buenísima de todas maneras contra mazos de criaturas pequeñas es conjuro porque si esta carta fuese instantáneo estaría mega rotísima fénix nacido de la forja por 3 es un 2-2 vuela por cierto criatura equipo también se reconfigura por un solo manar rojo vale por 3 un 2-2 vuela que se reconfigura por rojo perfecto la criatura equipada tiene la habilidad de volar y siempre que el fénix nacido de la forja o la criatura equipada muera gana ese permanente esa criatura o este fénix siempre que una criatura equipada que controla se haga daño de combate a un jugador o planeswalker regresa esta carta de tu cementerio al campo de batalla girada de forma perpetua a ver que lo lea bien es que tiene que morir ese es el problema o sea es decir la criatura parece que está bien la habilidad es buena pero tiene primero que morir o bien el fénix o bien la criatura equipada para que esa criatura gane esta habilidad al hacer daño de combate las regresas del cementerio al juego ella misma entonces no porque tiene que hacer daño de combate a un jugador o planeswalker estoy pensando si esta carta realmente es tan buena como puede parecer o si es tan mala como puede parecer es que está ahí en un pequeño dilema siempre que el propio fénix muera o la criatura equipada muera esa criatura que ha muerto ya sea el fénix o la propia criatura gana algo pero da igual porque ya no está en juego aunque lo gana de forma perpetua la idea sería poder devolverlo regresa esta carta de tu cementerio al campo de batalla girada de forma perpetua es que me da la sensación tal como está redactado el texto que por ejemplo mueren van al cementerio y entonces en el cementerio tienen dicha habilidad de forma perpetua pero como no están en juego cuando van a hacer daño de combate a un jugador o planeswalker ah no dice siempre que una criatura equipada que controlas pero tiene que estar en juego es lo que quiero decir esa parte de entre comillas del texto siempre que una criatura equipada que controlas haga daño de combate a un jugador o planeswalker regresa esta carta de tu cementerio al campo de batalla girada ah vale 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 la próxima vez que hagas daño con alguna criatura de combate a planeswalker o jugador devuelves del cementerio directamente al juego girada o el propio fénix o la criatura que murió vale vale ya lo he entendido no sé si me he explicado bien ahora esta última vez vuelve un 2-2 vuela o la criatura que estuviese equipada pero tienes que hacer daño de combate con otra criatura para conseguir hacer eso además tiene que morir esto previamente ¿sabéis qué es lo que pasa? que hay tantos condicionantes para que esto empiece a funcionar la carta es buena vale las habilidades que tienes son muy buenas muy interesantes pero hay que invertir tanto maná tanto tiempo y además conseguir que mueran que al final va a ser bastante complicado ¿dónde mola? pues esto mola en mazos de sacrificio tú directamente te sacrificas el fénix y haces daño de combate o lo que sea ¿sabéis? ahí es donde puede morar quizás en mazos de sacrificio es donde mejor puede funcionar porque ya consigues el hecho de que la criatura ha ido al cementerio muere va al cementerio gana de forma perpetua esa habilidad y ya a partir de ahí el problema es que tienes que hacer daño de combate tienes que atacar no ser bloqueado y hacer daño a jugador o planeswalker ya digo no creo que sea tan buena ni siquiera en un mazo de sacrifice lo veo ahí muy enrevesado muy difícil conseguir que todo encaje ¿no? ogro aliento fuelle por 3 es un 3-3 con intensidad inicial que es una nueva mecánica totalmente nueva intensidad inicial 1 vale por 3 es un 3-3 con intensidad 1 siempre que el ogro aliento fuelle ataque hace una cantidad de daño igual a su intensidad a cualquier objetivo y luego aumenta su intensidad en uno de forma perpetua vale tiene que atacar y ya cuando ataque hace un daño a cualquier objetivo eso es muy bueno porque va a poder matar criaturas pequeñas que aguanten uno o va a poder hacer directamente un daño al rival y entonces su intensidad sube a 2 y al siguiente turno que atacase pues eso haría 2 daños ¿no? al objetivo que tú quieras eso está bastante bien además es de forma perpetua lo cual bueno es un pequeño extra difícil valorar esta carta porque el problema que tiene es que por 3 es un 3-3 y en alquimia o histórico hay un montón de criaturas de costes 2 o 3 que entrarían en competición con esta por hacerse un nuevo con el mazo es chamán y es sogro yo creo que si hubiese sido alguna criatura tipo yo que sé rasbo dinosaurio vampiro alguna tribu que sí que se esté jugando o que sí que sea potencialmente buena en histórico o en alquimia yo creo que sí que le daría cabida en algún mazo es muy buena carta no me malinterpretéis creo que la carta es bastante buena pero creo que creo que no verá juego porque hay otras cartas que son mejores hombre quizás en alquimia sí que sea más fácil que en histórico porque en alquimia hay menos criaturas pero es que precisamente el rojo agresivo no es uno de los mazos más populares o poderosos de alquimia ahora mismo una carta interesante como digo que nos introduce una nueva mecánica pero ya digo que no me llama demasiado atención pendenciero del desguace por 3 es un 3-3 artífice y trasbo que siempre que un artefacto que no sea ficha entre al campo de batalla bajo tu control exilias una carta artefacto que no sea tierra al azar con menor valor de maná de tu biblioteca vale o sea es decir yo juego un artefacto de coste 4 y de mi mazo exilio al azar un artefacto que no sea tierra de un coste menor vale por ejemplo de coste 3, 2, 1 o 0 y lo puedes lanzar hasta el final de tu próximo turno o sea es una criatura que es pura ventaja de cartas y además es siempre que cualquier artefacto que no sea ficha entre en juego bajo tu control o sea es decir esta carta es brutal es brutal y dad gracias que no existe en físico esta carta es exclusiva digital para Magic Arena para alquimia e histórico porque en vintage en vintage me explota la cabeza lo que podrías llegar a hacer con esto con affinity con afinidad sí que hay algunas cartas con afinidad por artefactos ahora mismo en Magic Arena y este bicho podría hacer saltar por los aires la affinity la affinity wow es que hay algunas cartas con afinidad y con afinidad por ejemplo tú juegas un artefacto de coste 7 vale cuesta 7 pero con afinidad por artefactos que es la afinidad por artefactos que te cuesta uno menos por cada artefacto que haya en juego que tú controles quiero decir entonces hay una criatura que por 7 es un 4-4 artefacto que si tienes 7 artefactos en mesa te costaría 0 pero su coste es 7 así que con el pendenciero del desguace podrías exiliar al azar un artefacto de tu mazo de coste 6 o menos es de coste de coste maná menor al azar te lo va a exiliar y lo vas a poder jugar hasta el final del próximo turno o sea yo en un mismo turno lo que quiero decir a lo que voy es que puedes jugar 2, 3, 4 artefactos perfectamente en el mazo adecuado de modo que este pendenciero te va a exiliar 2, 3, 4 artefactos que vas a poder jugar hasta tu próximo turno si dichos artefactos tuviesen también affinity afinidad por artefactos quizás son de coste 6, 5, 4 lo que pasa es que ahora mismo en Magic Arena no hay tanta afinidad hay unas poquitas cartas que tienen afinidad muy poquitas muy poquitas entonces no van a poder hacer burradas de este estilo pero cuidado porque si en un futuro sacasen más cartas con afinidad este pendenciero del desguace se puede volver loquísimo con affinity con afinidad con criaturas artefacto con afinidad porque las vas a poder jugar aunque cueste 6 o 5 con la afinidad te costarían 0 si tienes suficientes artefactos en mesa y aún así fuera de un mazo de afinidad esta carta sigue siendo muy buena por toda la ventaja de cartas que te puede dar yo juego un artefacto de coste 2 y además me va a dar de gratis otro artefacto de coste 1 o 0 es que una cosa que yo estaba leyendo en el texto es dirá seguro que el texto pone esta habilidad solo 6 para una vez por turno para que no hagas yo que sé 4 o 5 hechizos de golpe ahí no dice que sea una vez por turno o sea es decir si tú juegas 4 artefactos vas a poder exiliar 4 artefactos al azar de tu mazo de menor coste y los vas a poder jugar hasta el próximo turno hasta el final del próximo turno lo cual me parece alucinante la carta es muy buena para mazos de artefactos en estándard no hay mazos de artefactos pero esta carta podría ayudar a que lo subiese ojo a los artefactos ojo a el escarabajo de la fundición que hemos visto antes ojo al ogro aliento aliento no este no perdón es artefacto no lo he comentado antes no creo que vaya a cambiar mucho la cosa me refería a este al pendenciero del desguace que este no es artefacto ya sería demasiado me parecen muy buenas algunas de las cartas que hemos visto rojas ojo al impacto ígneo al escarabajo de fundición al pendenciero del desguace no creo que sean tan buenas el fénix nacido de la forja y el ogro aliento fuelle pero desde luego tampoco son malas y también esta carta roja artillera de entusiasta oye creo que el color rojo de momento de todo lo que hemos visto mira que el blanco es bueno el blanco es bastante bueno tiene esto y esto el azul no el azul solo tiene esto el negro tiene o el negro tiene un par de cartas buenas que son sobre todo esta y esta me parece que son muy 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 buenas así que pueden cambiar bastante el panorama pero el color rojo es que todas sus cartas son bastante buenas creo que el color rojo aquí ha salido muy favorecido en esta colección vamos a por el color verde venga va me voy a poner al otro lado os estoy mareando ¿verdad? cami de los bosques de bambú por un mana verde es un 1-1 que cuando entra en juego puedes poner en juego girada una tierra de tu mano una tierra cualquiera eso ya es bueno porque es un acelerador de mana ciertos mazos de rampeo que son capaces de poner muchas tierras o jugar muchas tierras o robar muchas tierras agradecen este tipo de criaturas esta criatura es buena porque te permite en el primer turno tener 2 de mana y eso es muy bueno y en el segundo turno tener 3 etc pero también la puedes canalizar desde tu mano es decir descartarla pagando 3 para conjurar 2 bosques a tu mano o sea ventaja de cartas esta carta es muy buena va a haber juegos seguro en mazos verdes de rampeo mazos que tengan estrategias de jugar muchas tierras poner muchas tierras en juego o buscarlas o lo que sea carta muy buena esta carta verde cronista de la veneración por 2 es un 1-1 que cuando entra en juego pones en tu mano una carta de altar al azar de entre las 7 primeras cartas de tu mazo vale si tú estás jugando un mazo de altares por el motivo que sea seguro que tu mazo lleva muchos altares no voy a poner aquí a explicar que son los altares lo que buscáis en en magic arena hay varias cartas que son de tipo altar y que cuantas más tienes en mesa más cosas hacen o mejor las hacen más fuerte con más poder así que generalmente los mazos de altares llevan muchos altares el hecho de que solamente puedas elegir una de entre 7 limita un poco la carta pero tampoco es el mayor de los problemas porque esos mazos van a llevar muchos altares bien o sea quiero decir no vas a jamás vas a sacar 7 cartas y va a haber 0 altares la probabilidad es mínima gana te cuesta uno menos lanzar este hechizo de forma perpetua y luego parajas y además el propio cronista da maná de cualquier color vale si por algún motivo algún loco se quiere montar un mazo de altares el cronista de la venenación entra de cabeza en ese mazo porque es buenísimo es un 2x1 es un bicho que te da maná y que además te busca y da el primer altar o sea la carta es buenísima buenísima para un mazo de altares vale y diréis yo juego al mazo de altares si si yo también lo he jugado y no es malo esto es lo segundo que quería decir el mazo de altares es un mazo que está un poquito menospreciado en magic arena pero el año pasado en estándar se podía jugar y era de centillo y en histórico también se puede jugar y es de centillo no es un tier 1 ni es un tier 2 pero es un tier 3 con pretensiones y que bien jugado y que la gente no se espera te puede dar bastantes victorias vale así que ojito al mazo de altares porque esto es un push un empujoncito bastante interesante para el posible mazo de altares de alquimia no creo porque en alquimia hay pocos altares tendría que ser en histórico en histórico es que hay más altares que en alquimia en alquimia tenemos yo creo que solamente los de kanigawa si no me equivoco que no son muy buenos aunque también es cierto que si le reduces el coste en uno mejoran bastante claro así que una carta muy muy interesante de momento las dos cartas verdes son muy específicas porque esta es para mazos de rampeo y esta es para mazos de altares pero en su temática súper buenas eso sí que es muy importante alumbras sendas de boseiju por 3 es un 3-2 que cuando entra en juego seleccionas una carta del libro de hechizos de la alumbras sendas de boseiju vale es un 2x1 por 3 es un 3-2 sí una caca de bicho para construido pero si te da gratis una segunda carta que va a ser el campo de ruina es que la he pasado muy rápido por error campo de ruina enclave de los vinculadores las voy a pasar rápidamente te va a dar una tierra de gratis es un 2x1 vale es una criatura que además te da una tierra como estáis viendo algunas de las tierras son bastante buenas otras ponen mano por cierto importante y otras son bastante más flojas pero ya digo es un 2x1 y en algunas ocasiones por cierto cuando te dicen selecciona una carta del libro de hechizos te muestran 3 cartas de estas 15 y tú eliges una de ellas de acuerdo o sea que la probabilidad de que una de las 3 que te muestran sea buena es bastante alta una carta bastante interesante esta el problema que mazo las necesita yo si juego es para un mazo de tierras evidentemente pero si juego un mazo de tierras prefiero cosas más específicas que sé lo que van a hacer sé lo que va a hacer esto por ejemplo pero esto a lo mejor te da 3 tierras malas que no te aportan nada y has jugado has gastado un turno has pagado 3 de mana para un 3-2 que no suma a tu estrategia y tampoco es una criatura que ya solo pueda ganar una partida y a lo mejor no es tan buena esta carta liberador de hukai por 3 es un 3-3 con ninjitsu 2 que cuando hacen no voy a explicar ninjitsu porque tenéis ahí escrito además en pantalla y además antes ya lo he mencionado lo que hacía ninjitsu siempre que el librador de hukai haga daño de combate a un jugador eliges tierra o no tierra y encuentras una carta de permanente del tipo elegido encontrar quiere decir que al azar de tu mazo pones en tu mano una carta de lo que tú necesites la carta es muy buena y de hecho comba con esta comba con el kami de los bosques de bambú la idea es que de primer turno haces el kami de los bosques de bambú que por 1-1-1 no pierdes nada por jugarlo te creas de mana segundo turno atacas con él que lo más probable es que el rival no te lo vaya a matar o no te lo vaya a poder bloquear en el segundo turno porque es muy pronto y entonces haces ninjitsu haces daño de combate y te pones en mano lo que necesites si necesitas tierra una tierra si necesitas no tierra pues una no tierra y además te quedas con un 3-3 en mesa te has devuelto a la mano el kami de los bosques de bambú que puedes volver a jugar para volver a jugar otra tierra para poder volver a poner otra tierra en juego extra o te lo puedes descartar para buscar más bosques este kami funciona muy bien con este liberador de hukai irán juntos de la mano en algún mazo de tierras pues no es imposible podrían ir juntos esta carta es buena por 3 es un 3-3 pero lo bueno es que de primer turno con ninjitsu de segundo ya puedes empezar a sacar ventaja de cartas de acuerdo y luego es un 3-3 no está mal por 3 que es mejor que un 3-2 el que aguanta solo 2 contra talias por ejemplo que se juegan muchísimo 2-1 daña primero no hace nada la lumbre a sendas de bosei cueste en cambio 3-3 ya sí a modo de ejemplo para que veáis que un 3-2 es mucho peor que un 3-3 mucho mucho peor sobre todo teniendo en cuenta que alquimia e histórico están llenos de talias que son 2-1 daña primero vamos a por las 3 últimas cartas de la colección tenemos crecimiento desbocado parece que toda la temática del color verde va con las tierras tiene intensidad inicial 1 es un encantar tierra y siempre que la tierra encantada se gira para obtener mana su controlador agrega una cantidad adicional de verde igual a la intensidad de crecimiento desbocado y luego aumenta su intensidad en 1 qué pena que cueste 4 esta carta a ver si costase 2 estaría rotísima obviamente no hablemos de costar 1 si costase 2 estaría muy rota si costase 1 tendrían que nerfearla al poco tiempo si costase 2 ya estaría rota sería buenísima si costase 3 sería buena pero el coste 4 creo que la mata creo que esta carta tendría que haber salido como mucho en coste 3 para que fuese mínimamente jugable porque lo que hace es que una tierra tuya de 2 de mana el primer turno que la actives que la gires luego el siguiente da 3 o sea 2 bueno daría 3 en total siguiente 4 siguiente 5 6 cada vez que la vas girando eso sí la vas a girar todos los turnos y eso es bueno porque la intensidad va a aumentar cada turno porque no te supone nada girarla cada turno para sacar mana el problema es que cuesta 4 que este encantamiento entra muy tarde a lo mejor me equivoco y luego la carta resulta ser buena la carta tiene un potencial tremendo para armazos de rampeo de aceleración de mana y estas cosas pero creo que entra ya un poco tarde para empezar a hacerla funcionar pensar que los turnos 4 5 6 de la partida son turnos en los que tiene que decidirse la partida realmente así es magic y esta carta ya digo para que fuese jugable tendría que costar 3 yo creo y para que fuese buena 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 rota de coste 2 ya 1 ni hablamos cultivador enérgico por 4 es un 2-3 te cuesta 2 menos lanzarlo si no tienes tierras en mano vale por 2 vamos a ponernos en el mejor de los casos por 2 es un 2-3 cuando entra en juego buscas una tierra básica y la pones en juego girada y luego barajas tu mazo uff uff el color verde viene muy fuerte con temática de tierras me parece que es mejor el rojo vale que el color verde en general quiero decir en esta colección pero el verde viene muy fuerte para la temática tierra ¿sabéis con qué comba el cultivador enérgico? comba con esto porque si de primer turno haces cami de los bosques de bambú te haces bosque cami y de tu mano pones otra tierra vale de segundo turno puedes ya jugar tu tercera tierra y a ver si en el segundo turno ya te has gastado 3 tierras de la mano quizás no te quedan más tierras en mano y es ahí cuando el cultivador enérgico entra por 2 de mana segundo turno metes un 2-3 en mesa que además te pone en juego otra tierra más wow una carta de tierra básica vale la que tú quieras tiene que ser tierra básica lógicamente si no estaría muy roto esto incluso por 4 de mana no es terriblemente malo si tienes que pagar 4-1-2-3 que te da una tierra extra no es lo peor del mundo pero la gracia es cuando lo puedes jugar por 2 de mana la carta es buena esta carta es decente para mazos de rampeo ya veréis como se va a jugar sobre todo en alquimia porque en histórico es que hay menos ampeo el formato histórico es más rápido normalmente entonces yo creo que estos son procesos un poco lentos los de rampeo pero procesos como estos en alquimia que es más parecido a estándar más lento se decide más lento las partidas creo que el cultivador enérgico va a ver algo de juego esta combinación de cartas sinérgicas con tierras las veo bastante interesantes y por último última carta de la colección única carta multicolor maestro de filo imperial que por 3 es un 2-2 que daña dos veces no está mal cuidado la habilidad de dañar dos veces o sea tú dices ah pero solo es un 2-2 no dañar dos veces hace que esta criatura sea potencialmente una criatura que pega de 4 ¿vale? y cualquier efecto dopador que le puedas dar que le puedas dar más 1 de ataque o más 2 de ataque o más 3 de ataque duplica ese efecto ¿vale? porque daña dos veces y además dañar dos veces es primero daña primero de dos y luego hace el daño normal de dos ¿vale? entonces cualquier potenciación que le podamos hacer la convierte en una criatura tremendamente peligrosa ¿vale? o sea no menospreciéis es que esto es una cosa de novatos que ocurre mucho que menosprecian las criaturas con dañar dos veces por cierto ¿no tapa antes el texto? no vale ya vuelvo a mi hogar entonces como digo no menospreciéis el dañar dos veces porque es una de las habilidades más poderosas y peligrosas de Magic ¿vale? en cuanto a las habilidades que pueden tener las criaturas siempre que un samurái o guerrero que controlas ataque solo ya sea él o cualquier otro samurái o guerrero seleccionas una carta de libro de hechizos de la maestra de Filo Imperial o sea seguramente según juegas la maestra sea un mazo de samuráis o de guerreros o lo que tengas en cuestión ¿no? y ya estés atacando ese turno en solitario de modo que te buscas una de estas cartas o bien bueno las voy a pasar rápido ¿vale? esta no es buena no es buena no es buena o sea no es que no sean malas no es que sean malas es que no están rotas quiero decir no son cartas superpoderosas si pasamos a alguna superpoderosa me paro y lo comento vale no vas a sacar nunca ninguna carta superpoderosa cartas buenas decentes decentes buenas cartas al fin y al cabo es ventaja de cartas puras a ver ahora mismo el mazo de samuráis o de guerreros no es un mazo competitivo y esta maestra no va a hacer que eso cambie sin embargo la carta me parece que es decente y si en los próximos meses sacan algún samurái o algún guerrero más pues quizás se podría llegar a empezar a plantear un mazo de samuráis o un mazo de guerreros que fuese viable o que fuese competitivo o jugable pero la maestra está bien como digo tiene una buena habilidad ventaja de cartas dos daños dos veces perfecto pero el problema es que no va a encajar ahora mismo ningún mazo que sea suficientemente competitivo quien sabe lo mismo me equivoco y de repente los mazos de samuráis meten cuatro de estas y empiezan a funcionar no creo que sea suficiente necesitan más empujo en los mazos de samuráis así que bueno pues esto es alquimia esta es la nueva colección de alquimia de Kamigawa me ha parecido brutal me ha parecido muy buena me parece mejor que la anterior y no porque haya más cartas rotas o estén más rotas las cartas sino porque está más balanceada quiero decir que el nivel de la mayoría de las cartas es bastante decente no hay cartas realmente muy malas y las cartas que son muy buenas tampoco veo que haya ninguna tan rota en la primera alquimia yo creo que hubo muy claramente muchas cartas inútiles y muchas cartas demasiado rotas y al final tuvieron que nerfearlas en cambio en esta veo más balanceada la colección más equilibrada las cartas muy buenas no son tan superiores a las cartas menos buenas están todo bastante más y muy buenas en general quiero decir casi todas las cartas aportan algo y muy importante yo creo que es lo que hace que Magic sea interesante que cada una ataca una una mecánica una estrategia o un tipo de mazo concreto una estrategia específica y eso es bueno porque no son buenas en cualquier situación sino que la mayoría de ellas son buenas solamente para un tipo de mazo concreto de modo que aumenta la variedad aumenta las posibilidades de construcción etcétera me parece muy buena colección y con esto terminamos el vídeo no sé si vais a querer jugar alquimia no sé si vais a seguir jugando alquimia si queréis que juguemos alquimia ponedme debajo del vídeo en los comentarios que siga haciendo mazos, vídeos de tech si sigamos hablando de alquimia y si no pues no digáis nada elquimia lo tenía un poquito de lado yo pensaba que iba a ser el futuro de Magic pero creo que se la han cargado o la han destruido ellos solos con el tema económico que a la gente se le quitan las ganas de meter dinero en esto sobre todo si la semana pasada encima te dicen que ya están programando que van a sacar otro formato nuevo en un mes o dos meses o sea al final no damos para tantos formatos ni para tantas cartas así que bueno el futuro nos dará o nos quitará la razón ya veremos qué es lo que ocurre espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego chau